Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos rechaza oferta de Europa por Omar Campos. En los últimos años, Santos se ha convertido en un semillero importante de talento dentro de la Liga MX. Los de Torreón han aprendido a formar talento que a la postre termina dentro de Europa. Por ejemplo, los casos de Santiago Muñoz y Gerardo Arteaga y el mismo Jorge Sánchez, quien fue vendido desde América con destino al Ajax. Su club de nacimiento fue el equipo del norte del país. Ahora mismo el equipo de Torreón tiene dentro de su fila ya en el primer equipo algunos jóvenes muy interesantes, donde destaca un nombre en particular. Se trata del lateral por izquierda Omar Campos, quien a sus 18 años ya jugaba una final de la Liga MX en condición de titular y hoy con 20 años parece tener un futuro deslumbrante. Hecho que lo ha llevado a ser del deseo de los equipos más poderosos del país y a llamar la atención en Europa, mercado del cual Santos ha recibido. Una oferta formal misma que han rechazado. René Tobarde y Spien informa que el conjunto de Galatasaray ha puesto sobre la mesa de Santos una oferta de 4 millones de euros por el fichaje de Campos, propuesta que ha sido rechazada por el equipo mexicano. Quienes desean que el jugador esté al menos 6 meses más dentro del equipo y que pueda crecer un poco más, para entonces y darle salida en un precio más elevado en el mercado de verano. América también intentó fichar a Omar hace algunas semanas, sin éxito alguno. La fuente señala que la primera oferta rondaba los 3.5 millones de dólares. Sin embargo, se espera que haya una nueva propuesta por parte del Galatasaray que se acerque más a las pretensiones de la directiva guerrera. Algunos medios señalaban que Santos Laguna no lo dejaría salir por menos de 6 millones de dólares, pero al parecer esta segunda oferta sería analizada por la directiva, considerando que se acerca a su valor de acuerdo con Transfer Market. Por otro lado, Salvador Mariscal habría despertado interés en Portugal y España. Santos Laguna se ha convertido en una de las mejores canteras del fútbol mexicano en los últimos años, formando jugadores como Uriel Antuna, Omar Campos, Jorge Sánchez y Gerardo Arteaga. Grupo Orleji sabe que la formación de jugadores puede ser una gran inversión a futuro, por lo que han trabajado de gran manera en ese aspecto. Una de sus últimas joyas es Salvador Mariscal, quien ha tenido actividad en la reciente Copa Sky y se espera que tenga minutos en el clausura 2023. A pesar de no haber debutado en liga, Mariscal ha despertado interés en el viejo continente, ya que de acuerdo con la página Jóvenes Futbolistas MX, lo siguen de cerca en ligas como la española y portuguesa. Eso no significa que haya una oferta sobre la mesa, sin embargo, es una gran noticia para el mediocampista de 19 años, quien buscará consolidarse en el primer equipo el próximo año. Por último, los guerreros sostendrán este viernes en el TSM su último encuentro amistoso de preparación rumbo al clausura 2023. Enfrentan en punto de las 9 y 30 horas a los mineros de Zacatecas de la Liga Expansión MX. El equipo albiverde que contó ayer con la incorporación el ecuatoriano Ayrton Preciado, tuvo una sesión de entrenamiento enfocada en el tema táctico. El pasado martes en la Sultana del Norte, igualaron uno a uno con los Tigres UANL dentro de la Copa Sky. Tras la práctica del jueves, el delantero de los albiverdes, Eduardo Irre, habló sobre la mejoría que mostraron los albiverdes en sus más recientes encuentros de preparación. Respecto a las metas a cumplir con los guerreros, confesó que busca mejorar los torneos que ha tenido con los guerreros, mejorarlos en todos los aspectos, tanto en lo individual como en lo grupal.